No se pierda este Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Ventanas eléctricas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Más información www.más español.com. Más información en el video. Llega. Más información en el video. Más información en el video. Más información en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.